Familia, hoy es Halloween, hoy es el día de los sustos y les tengo preparado dos videos. Uno ya está disponible, un deck para hacer deliciosos óticas, para darle un buen susto a tu rival. Links en la descripción. Y este, que es para dejarlo petrificado, que no pueda hacer nada. Familia, se han venido a nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a jugar con el deck de Altergeist, que su nombre viene de Poltergeist, fantasmas básicamente. Y este es el deck de Emma Besho, Ghost Girl. Por cierto, le hice una modificación pequeña a su imagen, para actuar un poco más los colores de Halloween, junto con un símbolo de Halloween. Pero bueno, el deck es más que nada Link, pero la verdad es que casi nunca vamos a hacer Links. Es muy raro que hagamos Links, ya que es un deck más de control. Déjenme presento el deck. Aquí está el deck principal. La verdad es que vamos a estar usando, la verdad es que se puede jugar con muchas habilidades. No necesitan esta de la leyenda de los héroes, que es la que te pone el Abramax. Pueden usar aumento de vida alfa, pueden usar robar sentido agua, pueden usar varias otras habilidades. Pero sí, como dije, esto más que nada es si tú sacas más Links. ¿Qué es lo que hace el deck? Y se necesitan las tres copias de esta cosa, de preferencia, sí, porque es la que está buscando. Pero bueno, ya con uno o dos ya se puede mover, ya que el mismo deck puede sacar varias cartas. Esta ataca directamente y cuando hace daño de batalla, le podemos quitar una carta al oponente. No destruye, no destierra, así que está muy bien. Aparte, cuando es enviada al cementerio, nos puede buscar un monstruo Altergeist. El mejor para buscar va a ser el Multifaker. Ya que cada vez este se activa una carta de trampa, podemos invocarla de manera especial. Y cuando se invoca de manera especial, podemos invocar a otro monstruo. Y generalmente vamos a estar invocando al búho. Este podemos seleccionar un monstruo en el campo, de nuestro campo, devolverlo. Y si lo hacemos, también devolvemos una carta del oponente a la mano. Entonces puede impedir muy buenas jugadas. Y lo mejor de todo es que este combo con la Multifaker también puede ser activado usando el Personal Spoofing. Recuerden, también hay una habilidad que te saca esta cosa. Otra copia de esta cosa. Y lo que hacemos es, se activa, barajamos una carta Altergeist desde la mano o campo. Y añadimos un monstruo Altergeist desde el deck a la mano. Podemos añadir el Multifaker. Y debido a la activación de esta cosa, se puede invocar en ese mismo momento. O sea, cuenta la activación de esta. Así que, muy bien. Y bueno, las otras cartas es simplemente para detener un ataque. También puedes buscarla de muchas maneras. Simplemente para sobrevivir un turno más. Como dije, lo genial de este deck es que en el turno oponente estás haciendo todos tus movimientos. Y tu oponente no puede saber exactamente con qué te vas a quedar al final. Entonces, por más que intentes hacer algo yéndose por un lado, tú puedes cambiar tu jugabilidad. Vale, la marioneta, lo único que hace es cuando es invocado a mono normal. Podemos colocar una carta de trampa desde el deck. Generalmente va a ser el Spoofing. Pero también podemos sacar la que revive desde el cementerio. O también, si ya está en el cementerio, podemos cerrarla para añadir un monstruo a la mano. Entonces, muy bien. Y rellenamos con un montón de cartas de trampas. Los paleozoicos son muy buenos. Especialmente los que se pueden activar cuando sean. Ya que también se pueden revivir y luego los puedes usar para un link. Si es que lo deseas. Pero sí, las tapas se pueden cambiar por lo que ustedes deseen. Igual que los Pod of Duality. Ya que generalmente no hacemos invocaciones especiales en nuestro turno. Generalmente es en el turno oponente que hacemos todo. Y por último tenemos los links. Que aquí sí es lo que tú desees. Pero siempre tienen por lo menos uno, dos monstruos de enlace. Uno. Para poder enviar al cementerio rápidamente a alguno de estos monstruos. Y poder activar sus efectos de recuperación o de buscar. También es muy bueno. Es el que nos está dando por farmeos. El personaje Hexia. Ya que podemos sacrificar el monstruo al que está apuntando. Para negar la activación de una carta de magia trampa. La Banshee está más que nada. Para también recuperar recursos. O si necesitas escalar, puedes hacer un link 3. De todas maneras, también tenemos otras opciones del link 3. Muy buenas. Pero sí, te puedes ir por ese lado. Ahora sí, vámonos a las repeticiones. Esta vez tenemos repeticiones por parte de Armando del Clan Sec. Y también repeticiones por parte de Yoshimitsu desde el Discord. Les agradezco a ambos. Y para que quieran farmear al personaje. Porque les hace falta alguna de sus cartas de farmeo. Les recuerdo que en el canal ya tenemos el video con múltiples decks de farmeo. Léanse el comentario fijado. Porque ahí estoy cambiando varias cositas. Vale, ahora sí les dejo unas repeticiones. Que se diviertan. Primer duelo contra un Yami Yugi. Estos son duelos en Rey de Duelos. Vamos primero. Vamos a ver. Invoca, pero no coloca nada con la habilidad. Es contra las Twins. Vamos a ver. Life Twins saca a Kissy Kill para invocar al otro. Y hace de una vez el Crow Swipe para destruir la carta boca abajo. Laila invoca a la otra. De una vez. Kissy Kill Link. Se activa efecto. Revive. Se invoca a la Laila. Se activa efecto. Revive a la otra. Roba una carta. La Leyenda de los Héroes. 2000 puntos de vida extra. Kissy Kill de nuevo. Nada más para poder revivir en el siguiente turno. Búho regresa a la mano. Effect Bailer. Dice en el perro. De todas maneras hace un Link. Hace el Link 1. Se activa el efecto. Recupera carta de trampa. Se activa la carta de trampa. La otra. La otra copia. Recuperamos la trampa también. Se activa Multifaker. Multifaker activa efecto también. Laila va a quitar una carta boca abajo. Hace el Fénix. Fénix activa efecto. Destruimos la carta boca abajo. Crackdown. Pero se activa el efecto de la carta de trampa. Y también recuperamos otra carta de trampa. Como se destruyó. De todas maneras lo recuperamos. Y destruimos ambos monstruos. Depende del robo. Vamos a ver que saca. Saca otra Laila. Vale. Kissy Kill. Se revive esta. Se activa efecto. Y quitamos a esa misma. Que ya no puede activar efectos. Ahora sí. GG's. Controlaron muy bien el campo con esto. Aunque hubo un gran intercambio entre el uno y el otro. De todas maneras. Al final logramos controlar de una mejor manera que las Laila. Siguiente doble contra un Kaiba. Todo el mundo está usando ahorita Kaiba. Con los nombres Brick Eyes. Blue Eyes Dimension. Efectivamente. Vamos primero otra vez. Code of Duality. Para ver que sacamos. Tenemos el Spoofing. Sacamos el Spoofing. Por supuesto. Es una muy buena carta. Colocamos triple carta. Dimensión Blue Eyes. Saca el Brick. Que creo que tiró. Ah sí. Tiró esta cosa. Para poder revivirla. Que es lo más sensato. Activa efecto. Que nos quita una carta. Activa el efecto de este. Para poder quitarse el monstruo. Y así invocar ahora sí. Al Abyss. Abyss activa efecto. Para buscar la carta ritual. Brick Eyes. Se invoca el alternativo. Y aparte puede invocar al Blue Eyes. Común y corriente. Ataca. Activa personal Spoofing. Cambiando a su búho. Por. El Multifaker. Seguramente. Multifaker. Y se activa el efecto Multifaker. Como dije. Aún cuando. Esta ya se activó. Debido a que está. Haciendo su resolución. Puede activar el efecto. Esta de invocarse. Porque se activó. Una carta de trampa. Pueda sacar al búho. Regresa al Multifaker. Le regresa esta cosa. Para que no pueda buscar. Revive. Se toma. Le hace un poco de daño. Se activa efecto. Recupera carta de trampa. La misma carta que usó. Para revivirse a sí mismo. Se invoca esta. Para sacar otra carta de trampa. Otra carta para revivir. Se activa efecto. Cambia monstruos. Coloca. Se activa el efecto. Va a destruir. Hace el spoofing. Para quitarlo. Y sacar otra carta. Saca la carta para aguantar. Silver's Cry. Activa. Para quitarse una carta. Activa efecto. Las dos son la misma carta. Así que. Cualquiera de las dos. Se lo hubiera activado. Y eso nada más fue. Para invocar a esta. Y sacar otro búho. Efecto de búho. Se regresa al deck. Lost Wind. Para negarle. De todas maneras. Podemos encadenar esta. Para negar el ataque. Y aparte negamos el efecto. Aquí le tuvo más miedo al búho. Que a esta cosa. Vale. Revive al búho. Se invoca Multifaker. Se activa el efecto de este. Quitamos ahora si el monstruo. Y listo. Ya. A partir de recursos. Ya no tiene nada. Hacemos Link. Cochocan. Hextia. Se activa el efecto para buscar. Se activa el efecto para recuperar. Se activa el efecto de Lost Wind. Para. Regresarse. Poder negar después. Pero ya no hay un siguiente turno. Se invoca. Para superarlo. Pum. 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 Bueno si. Si hay un siguiente turno. Nada más con 600. Pero ya estaba muy difícil. Que pudiera hacer algo. Igual. Controlamos muy bien. En el campo. Vamos contra un Yusei. Un vínculo que ilumina el futuro. Saca la carta de magia. Para poder recuperar. Invoca. Revive. Invoca otro. Fórmula. Sincron. Se revive. Fórmula. Sincron. Activa el efecto también. Se activa el efecto también. Busca. Se invoca otro. Hace el arquero. De todas maneras. Pasa hacia el crystal wing. Para tener una negación. Y poder hacer también. Un sincron turno oponente. Activamos esta cosa. Como dijimos. Como no hacemos invocaciones especiales. En nuestro turno. No hay problema. Triple set. Invocamos a este. Nos hace el. Star 2. Star 2 Warrior. No me acuerdo que hace. El Star 2 Warrior. Ah y aparte revive. Al mismo crystal. Así que todavía tiene. Más negaciones. Podemos sacrificar. Un monstruo. Para negar. Una invocación. Y se destruye esa cosa. Ok vale. Está bien. Nega cartas. Y niega invocaciones. Canadiense. Se lo baja. Para que no niegue invocaciones. Se activa efecto. Se lo niega. Lost Wind. Book of Moon. Para que pueda negar la invocación. Ya que está boca abajo. Este no activa. Si se lo puede negar. Muy bien. Activa efecto. Recupera. Este como ya estaba en Battle Phase. No podía mover nada. Regresa la carta. Junto con la carta. Que estaba en el campo. Junk sin cron. Revive. Le hacemos un canadiense. Para que no puedan negar la invocación. Multifaker de nuevo. Faker. Revive. Digo saca desde el deck. A la que puede atacar directamente. Star 2 Todoragon. Taser. Revive. Lost Wind. Como fue invocado algo desde el extra deck. Se regresa Lost Wind. Revive. Para hacer synchro. Jetto Warrior. Activa efecto. Le quita una carta del campo. Un vínculo que ilumina. Saca doble mono. Voltea los dos. Se activa habilidad otra vez. Regresa al Star 2. Para sacar el Lifestream. Lifestream. Perdón. Shooting. Quasar. Dragon que pueda atacar doble. Activamos el Kunkwari. Se lo niega. No sé si fue a propósito que hizo eso. Qué onda. Pero lo hubiera conservado. Pero bueno. Busca de todas maneras. Lost Wind. Se lo tienen que negar. Negado. Pero ya con eso puede hacer toda su jugada. Activa efecto. Saca una careta de trampa. Se activa efecto. Para recuperar monstruo. Multifactor. Activa efecto. Para sacar al búho. Búho regresa al deck. Y ya con eso. Ya le quitamos todos los recursos. Ya no puede hacer nada. Eso es a lo que se dedica este deck. Siguiente duelo. Contra otra Ghost Girl. Igual rey de duelos. Una Ghost Girl que tiene dos victorias acumulativas. Según yo es un Mirror Match. Triple Z. Y un monstruo en modo defensa. Invocamos a esta. Nos hace el canadiense. Paleozoico Leónidas. Para destruirnos una carta. Y aparte revivir a su canadiense. Vale. Se voltea. Es la carta que ataca directamente. Hacemos Warning Point. Para que no pueda usar nada. Pero se invoca el Leónidas. Entonces puedo hacer un Link. Hace el Nightmare Fenix. Activa efecto para poder destruir. Lo deja limpio. Busca carta con esta. Ahora si busca la de. La que se puede invocar de manera especial. Marioneta. Saca la carta de trampa. Por eso es que busco esa. Activa el efecto para sacar esta. Atacamos directamente. Se activa el efecto. Quitamos una carta. Quitamos el Back Row. Se destierra para poder recuperar. Vale. Tenemos un poco más de ventaja. Cambiamos monstruo. Como se activó la carta de trampa. Se invoca el Multifaker. Multifaker invoca al Búho. Búho activa efecto para quitar el Multifaker. Y quitar otra carta. Le negamos el ataque. Gracias al Kung Query. Y así no puede quitar ninguna carta. Búho vuelve a quitar carta. El Spoofing. Regresa esa carta para sacar el. Me la busca. Code of Duality. Sacamos Canadiense. Invocamos al Me la busca. Nos activa el camuflaje. No hay problema. Podemos atacar directamente. Quitamos el otro Back Row. Ya no tiene nada. Ya nada más le queda un solo monstruo. Canadiense para que no pueda hacer nada. Y activamos efecto para cambiar. Queen Query para podernos defender de esta en todo caso. Multifaker. Se invoca de manera especial. Vuelve a sacar otro monstruo. Activa efecto. Quita el monstruo que nos iba a atacar. Y aparte volvemos a invocar. Quitamos la carta boca abajo. Ya no tiene absolutamente nada. Ahora sí. Anigamos efecto. Entonces se pasa atrás. Quedamos efecto. Quitamos la última carta. Y ya. Digis. Textia. Invocamos. Bueno. Se activa el efecto de esta para poder recuperar. Buscamos también otra carta. Podemos buscar la de 1600. Efectivamente. 1600. Y ya con eso. La invocamos aquí. Y lo farmeamos con más de 3000 de daño. ¡Wow! Unos cuantos cofrecillos extra. Pero sí. Aquí los dos querían intentar controlar el duelo. Y parece que ambos se brickearon al principio. Pero por suerte pudimos tomar el control más rápido. Gracias a el spoofing. Gracias a la carta de trampa que nos mueve la mano. Siguiente duelo. Igual estas ya son las repeticiones de Yoshimitsu. Igual son de rey de duelos. Todas han sido de rey de duelos hasta ahorita. Vale. Pero ahorita el deck puede ser un poquito diferente a lo que mostré. Ya que es de otra persona. Vale. Vamos contra Cruzadia. Activa efecto para poder buscar mono. Es Megknights Cruzadia. Te invoca al Relux. Te invoca otro monstruo. Relux busca carta de magia trampa. Este recupera del cementerio. Saca la carta de trampa de Crawler. Pasamos al Link 3. Equimax. Te invoca de manera especial este güey. Para que este booste y también tenga negación. Atacamos directo. Sacrifica para negar los efectos. Y así ya no puede seguir atacando. Aparte se invoca este güey. Para tener otro monstruo enlazado. La leyenda de los héroes. 2000 extra de vida. Se quita este güey. Personal spoofing. Cambia la carta por el Multifaker. Multifaker se puede invocar en ese mismo momento. Se activa el efecto. Saca a este. Recupera al monstruo. Para quitárselo. Pero lo salva con eso. Pero antes que nada. Se lo vamos a desterrar de una vez. Queremos hacernos de ese güey rápidamente. Hexia. Para poder negar cartas de magia trampa. Ya que este güey tiene un chingo. Buscamos con el Melusik. Ponemos una carta ahí. Para que pueda negar. Ahora sí. Atacamos directo. Atacamos directo. Lo revive gracias a su habilidad. Nos sacrifica un monstruo para invocar a este. Pero. Perfecto. Atacamos el monstruo que detiene ataques. Se invoca a ese güey. Se hace el link. Puede buscar un monstruo. También podemos recuperar con este güey. Ahí está. Entonces tiene doble mono. Hace el link 2. Va a poder buscar una carta de magia trampa. Pero revive de una vez. Personal spoofing. Se quita una carta también. Para buscar a otro monstruo. Esto más que nada es para hacer espacio. Para que esta pueda invocar a otro. Se invoca al búho. Búho activa efecto. Se quita la carta. Y ya no puede hacer nada. De todas maneras invocó a otro güey de manera especial. Pero ya no podía hacer nada a partir de ahí. Porque ya le habían quitado su link 2. De nuevo. Impidiendo que se pueda mover el oponente. Vale. Último duelo. Contra otra Ghost Girl. Todo el mundo está usando Ghost Girl. Principalmente son los que usan el de leyenda. Para poder farmear también habilidades del mismo personaje. Vale. Empezamos nosotros esta vez. Hacemos un link 1. Como dije es importante tenerlos. Para poder buscar, poder activar los efectos. Buscamos a Multi Faker. Y nada más colocamos una carta. Laila saca a Kissy Kill. Le volteamos boca abajo. Enemy Controller. Para poder hacer un link obviamente. Para que puedan hacer links. Multi Faker. Se invoca otra cosa. Búho activa efecto de una vez. Y le quita la otra. Entonces nada más le queda una sola carta. Pero tiene el Twin Home. Todavía puede hacer jugada. Pero lo obligamos a usar otras 2 cartas. Para poder hacer su primer link. Vale. Ahora sí tiene su jugada. Se invoca. Laila. Laila revive a la otra. Para poder robar una carta extra. Ya que necesita muchos recursos. La carta de GG Easy. Doble set. Se sube 2 mil. Triple set más bien. Saca una carta de trampa. Activa el GG Easy. Sacrificando un monstruo. Se activa el palo sódico. Se revive. Se activa. Vuelve a robar una carta extra. Saca a el boss monster. Sacrifica para bustear. Y esta vuelve a revivir. Se activa Laila. Para poder quitar una carta boca abajo. Se invoca esta cosa. Con 4400. Se activa el efecto de este. No sé para qué le invocó esta. Pero bueno. Se regresa. Se quita de la canadiense. Prisión de hielo. Le va a quitar los dos monstruos. Afuera los dos. Pero Multifaker todavía puede hacer su jugada. Y ya con eso estaba difícil. Que pudiera hacer algo. Digo. Porque íbamos a volver a tener al búho. Búho podría regresar otra vez. Entonces. Estaba complicado. De nuevo. Le dominamos el campo. Pero bueno. Esas son las repeticiones. La verdad es que. Si deja muy congelado al oponente. Este deck. Le controla muy bien el campo. Y como dijimos. Casi nunca sacamos. Links. O sea que siempre sacamos. Ya sea un link uno. Para poder tirar al cementerio algo. O el Hextia. Pero eso es en caso. De que tenga cartas de magia trampa. Al oponente. Que queramos impedir que use. Pero bueno. Digamos ustedes. Que opinan. En los comentarios gente. Por mi parte será todo. Les deseo. Un muy feliz Halloween. Y nos vemos. En un siguiente videito. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.